Hola, hola amigos, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a trabajar con este bonito piano eléctrico de la firma Korg y lo han traído porque presenta la típica falla de las teclas. Este tipo de instrumentos hacen toda una emulación acerca de la maquinaria que tiene un piano acústico. También está emulado, es decir, no sólo suena piano, sino que además tiene una emulación de la maquinaria por dentro. Entonces normalmente para poder reparar estos equipos hay que desarmar y desarmar y desarmar y desarmar muchas piezas. Más allá de la electrónica tienes que meterte a desarmar componentes como palancas, como resortes, como un montón de piezas, pues entonces son un poquito laboriosos en ese sentido. Ahora, con respecto a la falla, observen esto. Yo no he propiciado ese efecto, al menos que tocara fuerte, pero no estoy aplicando demasiada velocidad. Entonces esa falla es bastante común en los pianos eléctricos y en los controladores o sintetizadores hay veces que de plano la tecla muere. O sea, simplemente ya no escuchamos la tecla. ¿Por qué? Porque, bueno, el polvo del día a día de la casa va penetrando entre las teclas. Hay unas ranuras entre las teclas donde por ahí puede penetrar el polvo. Después de un tiempo, bueno, corrompe la electrónica finalmente, se va ensuciando, se va incrustando la suciedad y va dañando la operación electrónica y también, en muchos casos, la operación mecánica. Hay veces que quedan atascados las teclas que han pegadas físicamente y, bueno, pues nos toca arreglar todo eso. Entonces acompáñenme a reparar este equipo y les muestro cómo. ¡Saludotes! Ya estamos acá, mis amigos, con el equipo abierto. Fíjense que ahora que lo estaba testeando les iba a comentar que suena muy fuerte. O sea, de verdad, este me tiene muy sorprendido con el nivel. El nivel con el que suena es tremendo. No sé qué presión sonora será. Comparado con otros pianos eléctricos, sí he notado que este suena bastante, bastante fuerte. Con este sistema de audio de Korg, pues sí hay una diferencia bastante notoria tanto en el tamaño del driver como de la caja acústica. La caja acústica es toda esta sección que además, por si fuera poco, tiene un refuerzo en graves. Entonces, sí, por eso hace un ratito que lo estaba accionando, sí sentía una presión sonora. Vaya, suena fuerte, suena fuerte, pero además suena rico. O sea, fuerte y padre, ¿no? Fuerte y agradable. Por acá, bueno, vemos ya las teclas, las teclas, muchas teclas. El otro canal, al lado derecho, el altavoz derecho. Los altavoces, bueno, esto es lo que les comentaba hace un rato, del polvo. El polvo es inevitable que penetre entre las ranuras, que es realmente lo que daña a estos equipos. El uso, sin duda, pero el polvo, y bueno, no es nuestro amigo en este caso. Hay polvo, polvillo por todos lados. Eso no tiene nada que ver con qué tan limpios seamos. Es inevitable. Y acá, bueno, podemos ver la placa donde están los controles para transposición, cambio de timbre, menús, metrónomo, etc. Y acá tenemos la placa main, la placa principal, donde están los microcontroladores o los microprocesadores, que no voy a tocar desde luego, porque estamos simplemente abriéndolo. Por acá podemos ver el otro lado de la moneda, por decirlo así, los conectores de DIN 5, los conectores TRS. Parece ser que el polvo sí no penetra tanto hasta este punto. Pero ahorita que desarmemos las teclas, bueno, pues ya verán qué pasa con el polvito. ¿Qué hay que hacer bueno acá? Bueno, estas gomas son para sostener, parecen patas, ¿no? Como si fuera de cabeza. Hay que quitar entonces todas las teclas para que se denle. Hay que quitar todo, 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 todo. Limpiar, ajustar, acomodar. Aquí ya pudimos extraer las teclas. Están en muy buen estado. Son teclas muy bonitas. Muy bien, finalmente llegamos a los pads. Qué bueno, esto es lo que normalmente se corrompe con el polvo. Ahí podemos ver el polvo. La suciedad se va acumulando. Va penetrando. Acá pueden observar cómo en el circuito, pues este circuito hay que limpiarlo, porque justamente esta suciedad es la que puede poner en jaque a la electrónica o lo que normalmente pone en jaque a la electrónica. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues tenemos que remover ahora a su vez el resto de las teclas, pero también tenemos que remover estos pads para checar el estado de los mismos, ya que no siempre es el polvo. Hay veces que de tanto accionar las teclas, simplemente estos pads terminan rompiéndose. O la placa, en el peor de los casos, la placa, el PCB, que esperemos que no sea el caso. Y bueno, tenemos que retirar todas las teclas y también tenemos que retirar todos los pads o todos los sensores para ajustarlos, para limpiarlos, para volverlos a poner a punto. Vamos a ver un poco el funcionamiento del mecanismo de cada tecla. Acá, como pueden ver, es una palanquita que acciona lo que hace la emulación de los martillos en un piano acústico. Incluso tiene cierto rebote. Y el típico sonidito del martillo. Acá, bueno, ya estamos limpiando las placas, ya se ve mucho mejor, pero todavía le falta, todavía falta. Muy bien. Ya casi estamos terminando de reparar el teclado, el piano. Acá les quiero mostrar. Lo que pasa es que cuando baja la tecla, estos pads se deben de pulsar homogéneamente. Mira, aunque le dé fuerte, no. Entonces, es porque hace cálculos el microprocesador o el microcontrolador acerca de la relación que tienen estos dos pads en el momento en el que tocan y cierran el circuito. Estas teclas, bueno, ya quedaron. Y casi estamos a punto de terminarlo. Estas teclas, bueno, ya tu vas. P Holiday, el Cruz rosa en la digital modificación. Pero siempre lo has hecho. Mira, vamos a ver. CC por Antarctica Films Argentina